La risa en los labios La noche en el pelo Soñando vestirse de blanco asado Y un día sus rosas Cayeron al suelo Con cuatro palabras No las quiero ya A nadie dijo su historia Y el barco de su alegría Se hundió sin penas ni gloria Y en el irmão de ilão La loba Vaya una fama No callarse Que más va Pero a ver quién me lo llama con la cara levantada La loba Barca salarte de jugo con creche Y pa' llevarte cobarde Si no cumple tu deber Hay paredes de mi arcabal Quier ser de condenación Que aunque quiero ser la loba No me deja el corazón 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 Y la verdad Su pelo es desplata y sigue bebiendo Un día una moza la viene a buscar Y ve que su hijo la aparta diciendo Perdona a la madre y no la quiero ya Palabras de negra historia, palabras de desengaño Que vuelven a su memoria y al cabo de Italia La loba, ese es mi nombre No te calles, que es mazal Pero ve si tú eres hombre, pero ve si tú eres hombre Pa' volverme loquita Y la loba, pa' acasalarte De jugar con un caray Y pa' llamarte cobarde Si no cumple tu caber Por la cruz Por la cruz caí en mi arcada Que hoy lo digan con razón Que eres hijo de la loba Y no tienes corazón Y no tienes Que eres hijo de la mamá Que eres hijo de la mamá Y no tienes corazón Y no tienes corazón Y no tienes corazón Gente, no tienes hoy No tienes inventensation Estamos dreaming Amén.